Somos Canal, véalo. Usted hoy la sacó del estadio. Ay, Jami, no le paguen. Muchas gracias, hermano. Vi un compromiso de un departamento hacia una persona, hacia un producto, hacia un líder. Usted hoy mostró eso, el liderazgo. Muchas gracias, Jami. Esa era la idea. Tenemos un equipazo, la verdad, sí. Yo me siento muy orgulloso. Estos muchachos corresponden a más del 85% de los votos que sacó el partido en la última contienda. Este es el Dream Team, se puede decir. Es un equipo que hoy tiene un reto que puede conseguir y sé que tiene todas las posibilidades. Por eso hoy planteamos más de 80.000 votos con la certeza de que se puede, con este equipazo se puede. ¿Por qué me toca tanto ese tema de 80.000 votos? O sea, yo no estoy dudando de su capacidad, ni del trabajo del equipo, pero históricamente no va a ser que inviable, pero es imposible. No, Jami, es que cuando usted dice eso, no crea. En las últimas elecciones unos senadores han sacado 40, otros 35. Incluso en la última el candidato al Senado sacó, bueno, muy poquitos votos, como 20.000, creo. Pero generalmente sacan en este departamento 40, 40, 45. Eso sí, en el departamento tenemos un precedente, senadores de más de 80.000 votos. Que se puede, se puede. Lo que pasa, Jami, es que se llevan muchos votos de la región. Hace cuatro años, 71 candidatos se llevaron 207.000 votos de nuestra región. El candidato más votado es el de afuera, para que se haga una idea. Sí, sí, ese ejercicio lo hicimos con Octavio Carmona y con César Mejía, hablando claro, ayer, y es claro, se van muchos votos, se van muchos votos, aunque es la Constitución Nacional. Sí, claro. Esto no es de irse, sino que usted también va a ir a pellizcar votos a otra parte. Sí, yo estoy muy centrado en mi tierra. Es que yo creo que uno debe, en mi casa, en mi familia decían que la calidad empieza por casa. Uno tiene que, la solidaridad debe arrancar por su lugar de nacimiento, por su tierra. Y aquí estoy, y creo que hay que trabajar mucho por el eje cafetero. Es una región de más de tres millones de habitantes, y tenemos con qué pensar en una cifra como esa. Más que mostrar los concejales de Belén, que son muy importantes, Guatica, Quinchilla, Pía, Santa Rosa, Belén, todos, el mensaje para mí, para James Amaya Alvarado fue claro, y es que usted mostró compromiso por el Partido Liberal y que lo que ha pasado en los últimos días ha sido una desinformación. Usted tuvo hoy los tres de los cuatro. Sí, sí, y yo esperaba tener además todo el Partido Liberal unido. Es mi propósito en torno al cambio. Y hoy arrancamos, como les decía, con más del 85% del equipo liberal en el departamento y esperamos que sea el 100%. Y convocamos no solamente a nuestros partidos, sino a los de otros partidos, a los que no tienen partido o los que nunca han votado, para poder alcanzar esa meta retadora y de verdad hacer un cambio en el Senado, lograr personas distintas en el Senado. Necesitamos ese tipo de apuestas. ¿Siente que Patiño falló ese compromiso que usted acaba de rayar con todos y que él no estuvo, se ausentó porque, como diría yo, le dio la gana? Lo que pasa es que el representante Patiño me exigió para acompañarme la lista cerrada y yo no soy capaz con ese tipo de cosas. Es que yo soy candidato al Senado. La Dirección Nacional del Partido no admite listas cerradas, ni en Rizaralda, ni en ninguna parte. Y además, eso ya, y le puedo decir de forma personal lo que opino, yo creo que eso cercena la posibilidad de que candidatos nuevos, como Aníbal o como Fustel, incluso como Reinales, tengan la posibilidad de, a través de un voto preferente, llegar a interpretar un montón de ciudadanos. Si hubiera sido por lista cerrada, yo, por ejemplo, nunca hubiera sido concejal y no estaría acá. Total, total, porque siempre van a estar los mismos. Sí, entonces yo no soy capaz de, ese tipo de compromisos no fui capaz y yo ya lo veo, pues, como en otras toldas. ¿Usted siente dolor que Patiño no esté acá? Hombre, yo la verdad entiendo que el patrimonio más importante de un político es la gente y lo que le duele, lo que le tiene que doler a uno o alegrarse es cuando, alegrarse cuando la gente no está a dolerle, cuando el ciudadano, el de los comunes, el que lo apoya a uno, no está en un proyecto. La verdad, James, yo soy muy afortunado. Yo tengo hoy, no solamente un equipo de grandes dirigentes, sino creo que el elemento más importante de una campaña, que son las personas y el ciudadano de los comunes. A ellos es que nos debemos. Mientras ellos nos acompañen, nosotros estamos muy satisfechos y demasiado entusiasmados. Una cosa es pensar que se va a ganar y otra cosa es ser a revista, no vaya a ser a revista. Bueno, Jamesito, gracias por los consejos, usted siempre me los da de frente. Sí, es que es bueno. En privado y en público. Es bueno porque ese tipo de soberbia no es prudente. El mensaje es claro, es que vamos a trabajar para sacarlo más y llegar a un punto de equilibrio. A un equipo uno siempre lo tiene que inspirar con una meta retadora y ponerlos a soñar. Yo lo hice en la alcaldía de Pereira. No había ninguna posibilidad que ganara y terminamos sacando más de casi 130 mil votos, la votación más alta en la historia de la región. Cuando se trabaja con inspiración y con tenacidad se alcanzan los propósitos. ¿Usted comulga con Alejandro Gaviria? Es el candidato de nuestro partido. Yo creo que hay grandes posibilidades con él. Me gustan muchos de los discursos que veo, me inspiran y esperamos a tener una posibilidad en Alejandro Gaviria. Alex Char todavía no ha tirado la toalla. Si Alex Char coge fuerza, ¿ahí qué? Es que lo que me gusta de Alex Char es que fue muy buen alcalde. Hizo obras y cosas, esos son los mejores discursos. Obviamente que en este momento en el partido estamos con Alejandro Gaviria. Aunque él va por firma, ¿no ha dicho que por firma? Con el apoyo del partido, pero va con firma, sí. Es decir, si Char sale, ¿usted no lo apoyaría? Vamos a ver qué va a pasar. Yo lo que quiero, la verdad, Jaime, lo que tenemos que hacer todos es unirnos. ¿Usted sabe a qué me refiero? Total. Y nos tenemos que unir antes de primera vuelta, para de verdad tener la posibilidad de avanzar y que este país tenga oportunidades y posibilidades. ¿Cómo está viendo la administración de Carlos Maya? Hombre, Maya es una persona que tiene aciertos y desaciertos, victudes y defectos. Yo creo que toma buenas decisiones, pero a la hora de comunicar no acierta siempre. A veces se equivoca en la forma en que comunica y creo que eso le juega malas pasadas. Él es una persona que en términos de administrador público conoce las finanzas del municipio, la administración municipal y creo que eso le sirve muchísimo. Y sobre todo creo que le tocó un momento muy complicado, hermano, muy duro. Vamos a ver estos otros dos años cómo son los dos primeros. ¿Qué cosa tan jodida? Pandemia, bloqueos y demás. Vamos a ver para hacer un balance concreto de cómo le va en la administración. Lo que sí le puedo decir es que a mí me gustan las decisiones que toma. Yo no me puedo apartar de una pregunta que tiene que ser fundamental. Usted terminó sancionado tres meses. ¿Ahí eso qué? ¿Eso ya murió? ¿En qué va? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? En fin. Yo, es que la gente entiende eso como una sanción. No, es una medida cautelar. Yo recibí una medida preventiva. Esa medida preventiva, no sé si recordará James, fue declarada por la Corte Interamericana de Derechos en el caso de Petro como violatoria de los derechos humanos. O sea, ese tipo de cosas que le sucedieron a Petro, que me sucedió a mí en ese momento de suspensión a través de una autoridad administrativa, ya no se pueden hacer. De hecho, el marco normativo lo tiene que ajustar. James, para que te hagas una idea de esto, en enero del año 2020, un juez de la República ordenó, amparando mis derechos, pidió que me devolvieran al cargo como alcalde. Sin embargo, lamento que ya mi periodo había terminado. Es decir, como conclusión y respeto para Octavio Carmola, usted es senador y usted no lo tumba por eso. No, 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 yo hoy puede, cualquiera puede imprimir una lista de antecedentes disciplinarios o fiscales con el nombre mío y se dará cuenta. Octavio, esa es la respuesta, hermano, que tuvimos en Hablando Claro de Cinturón. ¿Por qué me gusta ser claro? Está bien, James, así se toca, así toca. A mí me encanta esta campaña, como pereirano. Y yo quisiera que Carolina fuera senadora, que Corrales repitiese, que, ayúdeme, quien más, usted llegase, que todos estuvieran ahí, porque es que Risaralda necesita representación. Claro, y la verdad es que el trabajo de liderar una región se debe hacer con una buena bancada. Mario Castaño habla muy bien de usted. Bueno, la verdad es que a mí no me gusta hablar mal de nadie, ¿sabe? A mí me da tanta pereza los candidatos que llegan a hacer campaña rajando de los otros. James, me parece como que es una falta de capacidades, como si uno no fuera capaz de vender su propia propuesta, su propia idea. Yo le agradezco al senador Mario Castaño que hagamos un debate limpio, transparente, como debe ser, hay que presa uno rajando siempre de sus rivales. ¿Y Sasa hasta cuándo va a seguir molestando? Bueno, hay que preguntarle a él. Pues sí, tiene toda la razón. ¿El man por qué le cogió tanta fobia a usted, hombre? Pues pregúntele a él, a ver, no sé. ¿Usted qué le hizo? No. Porque 22 mil votos no son malos. Lo que pasa es que era un mal candidato, pero es decisión de todos. Lo que pasa es que ella es mía, ¿no? Debería sacar más. Sí, pero es que él no se sabía vender. Le olía maluco a Villasantana, mientras que usted es encantado con esa gente. Le olía maluco a Naceros cuando usted dialoga con la gente. ¿No caía bien el parque industrial cuando usted lo quiere, el parque industrial? O sea, son dos cosas muy antagónicas. A mí la verdad es que yo me siento muy cómodo con la gente. Yo tengo la capacidad de abrazar a la gente de forma sincera, de saludarlos. Si algo sufrí yo, James, fue en el 2020, en pleno confinamiento, ya como exalcalde. Eso sí que me dio duro. Extrañar a la gente es de las cosas más complejas que me ha pasado. Es que como yo soy político de vocación. El cambio es... Y seguirá siendo. Desde el Senado de la República. Vamos por eso, James. Mensaje para los pereiranos. A todos los que crean en el cambio, hay que ponernos a reflexionar qué estamos haciendo por el cambio. A veces pensamos que el cambio es responsabilidad del otro. No, es de cada uno de nosotros. Si queremos una ciudad con una mejor movilidad, bueno, cambiemos, no dejemos el carro tirado. Si queremos una ciudad más segura, entonces cambiemos, no compremos objetos robados. Si queremos una ciudad limpia, pues entonces no saquemos la basura cuando sabemos que el carro ya pasó. Si queremos un cambio, cambiemos. Juanpis, Juanpis, aquí en el Canal Véalos. Somos los mejores. El que no está en la mira es porque no es visible.